De todos los picks, ¿a cuál le cambiarían las habilidades? A ver, la ulti de Shiva la verdad que no la tocaría, no la tocaría. Creo que el 2 de Ganesha está muy, está muy, muy sobrevalorado. Lo mismo que el 2 de Nox. Yo creo que son habilidades que la peña se queja de ellas y tal, pero... O sea, creo que están balanceadas. Yo la verdad que cambiaría... Yo creo que cambiaría el 1 de Surtur. Por ejemplo, ahora que estamos jugando Surtur, creo que el 1 de Surtur está demasiado OP. La verdad que hace demasiado daño, con poquitos stacks. Así que... Yo cambiaría el 1 de Surtur, sin duda. Ah, vale. Como no, tienes un horrific. Si no tuviera que llevar blink obligado, pues... Haría... Haría yo también horrific, la verdad. Sin ningún tipo de dudas. Pero bueno, tengo que llevar blink porque es parte del reto, ¿no? Espero que sepáis que yo no llevaría blink nunca. Pero bueno, nos lleva más ahí bien la kill. La verdad que ha hecho él una muy buena play. Me ha robado el blue, se ha gastado los horrifics. Me ha matado, se ha llevado la first. Es una muy buena play. Aunque... Me saque yo pasta y tal, pero... Eso es porque con Surtur se gana más dinero. Pero ha sido una muy buena play por su parte. Con un Soul Leader, también muy buena compra por su parte. Creo, de hecho, que si no llevara... La serie de ataques pill, yo también me haría... El Soul Leader. Con Surtur. Otra muy buena play por parte del Rabana. Lo que pasa es que, bueno, él tiene una suerte increíble. Ajustando perfecto el... Ajustando perfecto el... El daño de los minions y demás. La verdad que ha tenido muchísima suerte. Podría haber salido de cualquier manera. ¿Vos a hate those invades? Nah, I love them, actually. Requires skill. Timing. Patience. No me podía aguantar risa con eso, tío. Lo siento. No me la he podido aguantar. Bueno. Muy buena... Muy buena play del Rabana ahí, la verdad. Salvándose de la muerte. Me ha gastado... Me ha gastado la Shard. Es una putada porque ahora sin Shard no lo puedo matar. Pero bueno. La verdad que este tío está jugando muy bien, ¿eh? Mismo nivel, a pesar de que le saco 600 de pasta. Está aguantando muy bien la experiencia, la verdad. Y además tira muy bien las habilidades. ¡Ah! No como yo. No como yo. Por algo él es mejor player. A ver si puedo hacer este blue. Espero que no vuelva a hacer una gran play invadiendo el Rabana, la verdad. Porque... No tiene ulti y podría ser peligroso para él. Bien. Aseguramos bien. Bueno. Se salvará porque es mejor player que yo. Así que... Digamos que el logro me ha... Distraído. Joder, sí que es worth el soul litter, ¿eh? No veas cómo te curas. Qué buena ulti el Rabana, tío. La verdad que me ha hecho una play muy buena ahí. Gira osear también. Muy bueno Riffik también, pero bueno. Vuelvo a tener un montón de suerte. La verdad. No sé ni cómo le he dado a ese uno. La verdad es que estoy teniendo un montón de suerte hoy. Está siendo un muy buen día. Vamos a quedar ya para Amplifier. Vamos a regalarle este real Rabana por su perseverancia. Porque está jugando mucho mejor que yo, pero bueno, no le están saliendo muy bien las cosas. La ulti no te hubiera servido ahí. ¿Dónde, brother? ¿Qué dice Andrés? A ver si podemos invadirle este Blue. La verdad es que me encantaría robarle este Blue. Uh, está jugando aquí muy agresivo. Me encanta la gente que tiene confianza de sobra. La verdad. Pero bueno. Creo que no se esperaba mi daño, tío. Cuando se metió en la torre. Sí, puede ser que tengas razón. Tabuti de Surtur también es una muy buena habilidad. Debería subirla 100%. Yo creo que es incluso mejor que la ulti de Sheeva. Sí que es cierto que no te cura mana ni vida. Y quita bastante menos. Pero bueno, esta tiene un knock-up. Y un rango... A ver, me debería decir que la ulti de Thor... Tiene menos rango que la de Surtur. Pero bueno. Habría que comprobarlo, ¿no? Otra vez he tenido bastante suerte, la verdad. De que el Ravana haya decidido ultearme encima en vez de ultear fuera. Porque seguramente el tío hubiera venido a matarme de vuelta. Pero bueno. Muy buena play aquí del Ravana. Muy buena play aquí del Ravana. Un Forge. Que bien me ha leído ahí las intenciones. Ha sido muy buena, la verdad. Vamos a estacar alguno. Tienes que pegarle a alguien una opción. Y ya está. Que buen invade este, la verdad. No me cabrea en absoluto. Ha sido muy buen invade porque sabía que yo prefería el Blue antes que el Red. Pero bueno. Me tendría que conformar con el Red de Duel. Le he dado sin querida después de esos medios. Te estás equivocando, joder. El tío ha reaccionado a la perfección a mi Blink. No sé de qué estaba hablando. Bueno, nos llevamos en Red. La verdad que prefería llevarme el Blue antes que el Red. Pero bueno. Qué remedio. Me conformaré con invadirle el suyo. Muy buen Boat el Ravana, la verdad. Por eso mismo prefería el Blue, tío. Es una putada, la verdad. Es una putada, pero el Red es simplemente inferior al Blue en Duel. Una lástima, una lástima. Ese lleva un de segundo. Muy buena compra también. Está jugando con mi mente. No me esperaba ese Q-Long, tío. Muy bien jugado, muy bien jugado por su parte. Voy a dejar la bala, sí. Sí, como rol. No sé qué te refieres. Estoy jugando mi Duel Attack Speed. Tranquilo, tío. Bueno. Vamos a hacer mid-cams. Y vamos a pillar el... Perseeker, supongo. Muy buenos Jux, tío. Recuerda a los Jux de Milito. ¿No es curioso si es peruano? Me alegro, tío. Qué buenos Jux. La verdad. Está jugando toda la perfección. Es mejor player que yo, tío. Es mejor player que yo. Yo ya desde el principio sabía que iba a perder este game. Un gameplay fastidioso. No sé, pero yo quedaba muy bien. No sé a qué te refieres con gameplay fastidioso. Pero yo quedaba muy bien. Bueno. Me tendría que conformar con... Con el Red otra vez. Porque el tío me ha vuelto a robar el Blue. Que tire el 2 random y le funcione. ¿Qué coño es? No sé a qué te refieres con... Con el 2 random. Claramente lo está tirando a la perfección. Porque mis habilidades no le están dando. Así que... Bueno, el tío me ha dejado que los minions tiren la torre. No ha sido la mejor play, en mi opinión. Pero bueno. Él sabrá lo que hace. Porque es mejor player que yo. A ver si puedo pillarme ya el Dengue. Para quitarle... Todo eso de Kudo al Ravana. Hacerme el Boomerang, aunque sea. Y luego me hago el Silver Branch de último. Terminar la mañana. No, no, no. La voy a terminar hoy. La voy a terminar hoy. Me lo estoy pasando muy bien. Me lo estoy pasando muy bien. Me lo estoy pasando muy bien. Voy a ir al Fire, I guess. Bien. El tío no se ha dado cuenta. Muy buena play nuestra. No sé qué ha pasado ahí. Creo que el tío me ha dejado ganar. No estoy seguro. Porque este matcha verá 100% del Ravana. Me estás ofendiendo como hablas. Me voy. Ya te veré resubido. Si te tengo delante, te están por contra la pared. Buena suerte en las partidas. No sé por qué quieres recurrir a la violencia, la verdad. Pero bueno. No sé por qué quieres recurrir a la violencia, 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 la violencia. CC por Antarctica Films Argentina